ah ah eh agarrar mami pues esta loco eh yo era atleta mi hermano para usted que hacer mami tiene que meter el turbo a esa vaina eh turbo de aviones eh manito eh yo era atleta eh pero venga acá es más le voy a sacar turbina ahora cuando yo arranque ahí tu verás le voy a dejar por el vaso mami y que es lo que el se cree que yo no le voy a agarrar ese disparate de bicicleta con esta bicicleta que tiene turbina a tenerlo mofle agarrate flaquito que voy para allá a mi cuarto yo voy a ver si es verdad que tiene 4x4 ahora mismo para que suba por aquí párate ahí flaquito hoy esta loco eh se la atleta mi hermano pérame que me pare pero donde me voy a parar yo le quiero poner el turbo a esta párate por lo que tu quieras manito a mi tu no me agarres todo esto ah párate flaquito párate tu ve párate tu ah que quiere que no me pare pues toma a este entonces verdad caray yo no soy loco parece que era el que me estaba cayendo otra a mí, tengo que concentrarme porque tengo que agarrar, mis cuatro son mis guayos no puedo darme 100% solamente porque tengo este radio yo sé lo que voy a hacer lo voy a dejar aquí y me voy a mandar todo, voy a meter mi 100% a ver si me va a agarrar ahora voy a meter la tubina nitro ahora para que me agarras ese paris guayo dejó el radio aquí, palomo ahora que yo lo voy a agarrar de verdad yo no aguanto más así te quería yo agarrar, venga acá, tú y yo tenemos algo pendiente yo estoy cansado, yo no aguanto más por eso me agarraste pero espérate, 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 espérate yo ando atrás, no es de ti, es de radio hasta que tú me pagues mi dinero voy voy le están cayendo atrás la bicicleta, yo voy a entrar en radio quedo acá mi gente, el fanático que comente más este vídeo le estaremos haciendo una sorpresa podemos visitar a su casa y llevarle un regalo pero tienen que comentar aquí debajo muchos comentarios que yo vea, el que más comente se va a llevar su regalo así que voy a leer todos los comentarios, comenten